Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre organización Sí, podríamos llamarlo de organización Hoy me siento aquí para hablaros sobre el plan de detox digital que me estoy planteando hacer a lo largo de este año Al igual que un poco mi acercamiento al minimalismo Para este 2021 me planteé volver a adoptar objetivos y mentalidad de cero waste y de intentar tener menos cosas Estoy y voy haciendo limpieza de diferentes partes de la casa, de diferentes cosas, de valorar esto lo quiero, esto no Es un proceso que me he planteado a largo plazo, poco a poco, y voy a ir organizando y limpiando porque quiero tener menos cosas Y es en lo que estoy trabajando Una de las partes en las cuales necesitaba hacer esto, esta detox, esta organización, este despeje Era con todos mis, todos los dispositivos digitales que utilizo y que tengo Porque siempre tenemos como un montón de fotos, un montón de documentos, cosas del año de la catapón Que ya no sirven, que están ahí como rollo ocupando espacio Así que hoy voy a explicaros como me planteo esta super limpieza En mi ordenador, en mi móvil, en mi iPad, en redes sociales Y luego también le he puesto como una categoría así un poco general de algunos objetivos Y algunos propósitos que me marco en cuanto a la tecnología, el consumo de pantalla, etc. que tengo en mi día a día Así que vamos a empezar Empecemos hablando de mis ordenadores Ahora mismo tengo el iMac y tengo el MacBook Pro que es el que utilizo con las otras dos pantallas Tengo el MacBook Pro antiguo pero aquel está vacío Simple y llanamente tiene mi programa de escritura porque es el ordenador que uso para escribir en Grace Es la manera que he tenido de aprovecharlo porque me encanta ese ordenador Es muy old school pero no quería venderlo ni deshacerme de él Y ya que es verdad que lo uso poco, lo tengo como muy dedicado para Grace Entonces ese ordenador no me preocupa porque ya os digo que en su momento hice un despeje total Muchas de las cosas que había en ese ordenador las pasé aquí Entonces ese ya me olvido Pero los dos que sí que me tengo que centrar, organizar y limpiar son estos dos de aquí Ahora mismo el que más utilizo a día a día es el MacBook Pro Porque es el que es más potente, es el más moderno Es con el que puedo editar con Final Cut Porque con este el Final Cut me peta y ya no me funciona bien Entonces tengo que ver cómo lo organizo Aparte una de las cosas que sí que sí que quiero hacer desde hace Esto es un propósito que me marco cada año desde hace por lo menos 3 o 4 años Que es organizar mis discos duros Tengo como 4 discos duros de estos tochos del año de la Catapun Que hay fotos ahí del 2000 no sé qué O sea es que desde que tengo ordenadores tengo como ahí un disco duro lleno de cosas Y obviamente ahí quiero ponerme a organizar y organizar todas esas fotos Porque obviamente habrá muchas cosas que podré tirar Pero me apetece sentarme, revisar todas esas fotos e incluso imprimir algunas y hacer algún álbum Y entonces valorar de decir ¿Realmente necesito tener todas estas fotos guardadas? ¿O puedo hacer una purga y quedarme con las más especiales? ¿No? Vaciar y bajar el número de gigas almacenamiento que tengo en fotos Es uno de mis objetivos principales dentro de esta limpieza Es sin ningún tipo de duda lo que me va a llevar más tiempo Pero que a la vez creo que va a ser como muy satisfactorio cuando acabe Y poder revivir todos los momentos Que yo soy muy nostálgica Así que a mí me encanta sentarme, abrir mis álbumes y ver mis cosas ¿No? De vez en cuando me gusta ponerme y recordar Porque es una cosa que me hace feliz Por lo tanto quiero hacer el esfuerzo para tener esas memorias bien organizadas Y bien limpitas y ordenadas Aparte de fotos, en esos discos duros tiene que haber hasta rollo trabajos del cole O sea, tiene que haber absolutamente una de porquería Que voy a tener que hacer en plan delete, delete, delete Así que la primera tarea titánica que voy a hacer es atacar los discos duros Hacer limpieza y organizar las fotos Entonces eso ya es los discos duros Ahora hablemos de este señor En este señor tengo cosas del trabajo desde hace mil Que obviamente son documentos que ya O sea, aquí puedo tirar y puedo borrar Así que este señor es el que necesita también bastante limpieza Porque tiene bastante almacenaje No sé si tiene uno o dos teras de memoria Y está bastante lleno Así que voy a hacer mucha limpieza de ahí Y lo que voy a tratar de hacer es unificar todos los documentos Todas las cosas importantes Entonces yo utilizo iCloud para organizar mis apago cada mes Para tener, creo que tengo 200 gigas de almacenaje Y lo que me funciona y me va súper bien Porque casi todo lo que guardo allí Pues lo puedo utilizar con todos los ordenadores y con el iPad Lo uso mucho sobre todo para cosas de Hackney Ahora que estoy diseñando Para cosas del canal Y la verdad es que me es muy muy práctico Entonces quiero organizar todas las cosas aquí Las importantes es guardarlas ahí en la nube El resto borrar y limpiar Porque al final el pobre bicho me va lento de lo lleno que está de porquería Lo mismo va con el MacBook Que ahora tengo que hacer limpieza de cosas que tengo pues de mi anterior trabajo Diseños, fotos, vídeos Que están ocupando ahí espacio Y que no tengo por qué guardar Porque ya no trabajo Así que fuera, fuera, fuera Y luego quiero hacer limpieza de los vídeos de YouTube que tengo guardados Porque hay algunos que me guardo como Memories Por ejemplo los blogs de Japón O algunos blogs de algunos días Que quiero tener descargados y tengo guardados Pues coger todos esos vídeos Los que sí que quiera quedarme Y guardarlos en algún disco duro De los que haya dejado vacío Después de la organización de las fotos Un poco así Otra cosa que quiero hacer Desinstalar todas las aplicaciones y programas Que no utilizo desde hace mil Que tengo varios de estos Por otro lado Instalar algunos programas que tengo pendientes Por ejemplo En este de aquí tengo que actualizar Photoshop Porque el que tengo es el año de la catapum Y fatal Así que tengo que hacer algunas actualizaciones Limpieza Poner una puesta a punto en general de los ordenadores Pero principalmente es lo de limpiar todos los archivos Las fotos y demás Hablemos ahora de mi querido iPhone Porque este señor El drama también son las fotos Siempre son las fotos El drama para mí con estas cosas Porque este tiene ciento y pico gigas Y tengo como 12.000 fotos en este teléfono Sí Yo soy de las que nunca borra las fotos del móvil Tengo fotos aquí desde el 2015 Que no tenía obviamente este teléfono Pero como tengo las fotos guardadas ahí Medio en la nube y tal Pues tengo aquí fotos del año de la catapum Y capturas de pantalla Y porquería Así que sí Me va a tocar hacer limpieza Vaciar Y las que quiera guardar Pues me las importaré en el ordenador Para tenerlas bien ordenaditas Pero principalmente Limpieza a tope de fotos También hacer limpieza de las apps Porque tengo un montón que no utilizo Tengo unas carpetas aquí ¿Vale? Donde meto todas las apps Que luego es como Ok, esto no lo estoy usando Borrar, borrar, borrar Así que me tengo que poner y hacer limpieza Hace poco he reorganizado un poco La pantalla principal Porque me he puesto algunas cosas Para estudiar japonés TikTok Y demás Así que, bueno Purgar las aplicaciones Porque no Y una cosa muy importante Que tiene que ver con mi Uno de mis objetivos Es el de limitar el tiempo de uso De algunas aplicaciones como TikTok o Instagram Porque hay veces que estoy ahí Y me pierdo Haciendo scroll Horas O sea, es como Y como Apple tiene la opción esta De decir, vale Pues como mucho me dejó utilizar Instagram Media hora al día ¿Sabes? Y entonces luego te sale un testo de Has agotado tu tiempo ¿Quieres cancelar o seguir? No sé qué Para así ser un poco consciente De las horas que me tiro enganchada Al teléfono Porque ya es bastante malo Que estoy todo el día mirando pantallas Como para ti me lo gusta Estar con el teléfono también Así que Limitar mi uso de las apps Es uno de mis objetivos Luego Hay una cosa específica De que tengo muchas apps De organización de to-do list De rollo así como rollo Evernote Y cosas así El to-do list El anydo Tengo varias apps de listas Que me gustaba pues probar ¿No? Y tal Entonces tengo algunas to-do list Rollo muy esparcidas Y lo que voy a hacer Va a ser coger todas estas to-do lists Y pasarlas a Notion Que es la aplicación que estoy usando ahora Para organizarme la vida entera Favorita Y entonces voy a pasar a limpio Todas estas de esto Y me voy a borrar las apps Y las listas Y todo Para tenerlo todo organizado En un solo lugar En una sola app Que es Notion Pasemos a la siguiente categoría Que serían redes sociales Yo estoy en 300.000 redes sociales Porque me encantan Y jolín Hola Soy una creadora de contenido Lo que pasa es que Llego a un punto en el que Sigo a muchísima gente Sigo muchísimas cuentas Y algunas cuentas que Ya no me aportan nada positivo O son cosas que Han dejado de interesarme Por lo tanto Lo que voy a hacer Va a ser entrar en Instagram Mirarme todas las cuentas que sigo Que son como 400 y pico Entonces hacer como unfollow 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 De las que Pues a lo mejor ya no suben fotos O Ya no Siento curiosidad Por esa persona O ese perfil Lo mismo va por YouTube Porque también sigo Tropecientas mil personas Que luego me salen los vídeos En las notificaciones Y es como ¿Por qué estoy suscrita a este canal? Y nunca me desuscribo Y es como Cris Dale a cancelar Lo mismo con el mail Pero lo del mail Sí que lo hago El mail Lo tengo limpio Lo tengo bastante al día Y una de las cosas Que voy haciendo Es que cuando me llega Uno de estos De una newsletter O de una publicidad De una marca O lo que sea De que cuando te has dado De alta en la web No te has dado cuenta Y le has dado que sí A lo de que te manden promociones Y tal Pues muchas veces Cuando me encuentro con estos mails Directamente le doy a un subscribe En plan Desapuntarme y ya está lista Cuando ya lo veo Ya es como una cosa Que voy haciendo Cada vez que me pasa Pues lo hago Así que el mail Thank God Es una cosa que tengo Bien Aparte de Instagram Y YouTube Otra red social De la cual quiero hacer Un poco de limpieza Es Facebook Aparte de que La uso muy poco O sea Muy poco Es que si fuera por mí Me cerraría Facebook Lo único que Por el canal Y por la tienda En Instagram Y tal Pues lo tengo que tener abierto Pero en fin Voy a poner como Todo privado Sacar todas las fotos Digamos un poco De vergüenza ajena De Facebook De Facebook Las voy a descargar Las voy a borrar O lo que sea Y dejar de seguir A gente Gente que no conozco O gente que A lo mejor Hemos hablado una vez En toda la vida Limpieza Y lo que quiero hacer A la par que con lo de Limitar el tiempo De las aplicaciones Es crearme como rollo Un horario Para las redes De uso personal De cuando estoy en plan Pues mirando el Pinterest Porque me apetece buscar algo O de cuando digo Conscientemente Ay me voy a sentar 20 minutitos A mirar TikTok Mientras no les tengo Que poner la cena A los perros Vale Pues estas Pequeños ratitos Y tal Y dices vale Pues estos ratos De personal Pues bien Pero por contra Como también utilizo Las redes Voy a decirlo Por profesional O por ejemplo Que estaba trabajando Llevando redes sociales O por ejemplo Cuando busco ideas O sigo gente Porque soy en plan Kristen Hack O Hackme el perfil Que estoy planeando Las publicaciones Y estoy metida en Facebook O en Instagram Preparando los posts Y tal Eso lo cuento como Tiempo de trabajo Por lo tanto eso no es Tiempo malo ¿Me explico? O sea no es tiempo Que pierdo de mi rato personal Porque estoy haciendo scroll Hasta el infinito ¿No? Voy a intentar dosificar Mis ratos de pantalla E intentar pues Ser un poco más consciente De todo el tiempo que paso En redes Y eso ¿No? Dos delante a una pantalla Y hacer un poco de Limpieza Detox De dejar de usar tanto Las redes Y saber dónde va Exactamente mi tiempo Eso sería un poco Lo que va dentro De la categoría De general O de objetivos Entonces ¿Cómo me planteo Hacer toda esta Despeje? Porque esto no es una cosa Que digas Para mañana lo tengo hecho No Yo creo que me voy a tirar En plan Dos Tres Cuatro meses Solo para fotos O sea es que O más O sea Es que se me hace Tan bola Entonces como Os digo Muchas veces El famoso Divide y vencerás Vamos a dividir Y vencerás Lo que voy a hacer es Ahora tengo toda la lista ¿Vale? Que es exactamente Esto de aquí Mi chuleta para el vídeo Es realmente Mi plan Detox De cómo organizar Y hacer limpieza De todo esto Así que Voy a coger Esta lista Y lo siguiente Que haré Será Pasarlo a Notion O a mi bullet journal A lo mejor me hago Una colección O lo que sea Y me voy a poner Tiempo Y me voy a poner Fechas límite Para hacer Todas estas cosas Pues por ejemplo Quizás empiezo Directamente con redes Porque quiero ser Mal consciente Del horario Y de las horas Que dedico Y quiero hacer Limpieza de Instagram Y limpieza de Facebook Y de Youtube Así que quizás empiezo Por aquí Y digo Vale pues El mes de febrero Voy a hacer limpieza De todo esto Primera semana Limpieza de Instagram Segunda semana Limpieza de Facebook Tercera semana Limpieza de Youtube Me voy a dar Mucho tiempo Para poderlo Hacerlo en ratitos Y no estar ahí Súper agobiada Y colapsada Lo siguiente Las fotos Me doy Medio año de margen Pero me voy a poner Objetivos semanales De que Digo vale pues Haremos tres carpetas O 2015 Hoy limpiamos 2015 Así O sea Lo primero es Hacer el plan Organizarme Tener claras las cosas Que voy a hacer Y luego ponerles fecha Y ponerlo en el calendario En el diario Donde sea Pero Un plan No es un plan Si no tiene fechas Porque luego Es como Ok Se que da una idea Y no los cumples Y una vez Vaya tachando Vaya respirando Un poco más tranquila Porque estaré quitando Cosas que me agobian Estaré quitando Cosas que Me nublan un poco O me quitan tiempo Y en fin Me agobian Y me dan un poco De ansiedad Al ver tanta cosa Y tanta Que no es positivo Así que Poco a poco Iremos tachando Quitando cosas Detox Limpieza Y espero poder lograr Un equilibrio Saludable De mis horas En las pantallas O dispositivos De decir Vale esto es trabajo Esto es personal Y reducir el tiempo Personal Al máximo No estar tan enganchada Como esto que me pasa A veces que me tiro Tres horas en TikTok Y es como No Así que nada Vaya Vaya Vídeo más De charrera Que os acabo de pegar Pero es que esto es algo Que quiero hacer Desde hace mucho tiempo Y digo Vale voy a preparar el vídeo Ahora que ya me he hecho Un poco el plan Y que voy a organizarlo Y le voy a poner fechas Así que Si queréis ir viendo Como llevo esto Este vídeo es como El primero de una serie Os enseño aquí Mi plan Mis intenciones Mis objetivos Y luego quizás Si queréis Y os interesa Puedo haceros un poco De update De vale pues Como estoy organizando las fotos Hoy es el día Hoy tal No se que Quizás os puedo hacer Un No un weekly Porque no sería Una semana Pero un blog Rollo recopilación De estos pasitos Y esta organización En fin Como siempre Me podéis dejar abajo En comentarios Ideas Sugerencias Sobre esto ¿Queréis más vídeos de esto? ¿Queréis ver cómo lo hago? ¿Cómo me pongo en ello? Decidme abajo Y nada más Eso ya todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya animado A ver si os motiváis Vosotros también Hacemos todos un poco De detox digital Que estamos muy enganchados Sobre todo ahora que Entiendo que La tecnología nos ayuda A ser más Cercanos con todos Estamos todo el día Pues pegados a la pantalla Pero hay que ser conscientes También de que hay que saber Dar un paso atrás Relajarse Y no estar tan viciados Porque yo Al menos Personalmente yo O sea Últimamente Esto es un desmadre Pues nada Os dejo por aquí Los enlaces A mis redes sociales Y también En la cajita de información Tenéis todos los links Absolutamente De todo De redes sociales Mi tienda de Amazon Por si queréis ver Algunos de los productos Que os voy hablando En los vídeos Lo tenéis siempre todo allí En vez de poner ahora Los links Concretamente En la cajita Siempre que veréis Un producto en un vídeo Si vais allí Si me lo he comprado Por Amazon Estará ahí Seguro Porque directamente Lo compro Directamente lo añado Y os recuerdo Que también estoy en directo Algunas tardes En Twitch Si no me seguís También tenéis El enlace abajo Y por último Se viene la apertura De la tienda El día 1 de abril Estoy muy 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 contenta Así que Nada Podéis seguir a Hackme En shop.hackme En Instagram O directamente En la página web Tenemos newsletter Tenemos la tienda Espero que os guste mucho Todo lo que estoy preparando Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Adiós Adiós